El síndrome de la cabaña y la pandemia. Durante más de un año desde que empezó todo esto del asunto del virus, se nos ha obligado a guardar todo, a resguardarnos del posible contagio, a teletrabajar, a teleestudiar, a eliminar nuestras acostumbradas vacaciones por vacaciones en familia o en burbuja, o dejar de salir eventos, conciertos y otras actividades de las cuales nos tenían ya acostumbrados. Pero con la vacuna esto al parecer ya ha terminado, luego bien la pastilla que cura el virus, pero ya eso es otra historia. Ahora nos están pidiendo que al estar todos vacunados, debemos reincorporarnos a nuestras labores y a nuestros estudios de maneras más presenciales, con requisitos especiales obligatorios que quieren garantizar la vuelta a la normalidad post-pandemia. Mas sin embargo pareciera ser que ya después de tanto tiempo al parecer, ya no nos gusta salir tanto, nos produce algo de estrés, angustia y ansiedad el salir de lo que se había convertido necesaria, y obligatoriamente en nuestro sacro santo refugio, nuestra zona de confort, lo cual se ha empezado a llamar el síndrome de la cabaña. Se le llama síndrome de la cabaña, cuando por ejemplo nos vamos de vacaciones y es el lugar diferente a la ciudad, llámese el campo, la montaña o el bosque, aunque también se le puede llamar así al efecto de estar en una isla paradisíaca, entonces de pasar un tiempo ahí el tratar de reincorporarnos al mundo cotidiano de nuestras labores nos puede generar sus respectivas cargas de estrés. Síntomas a considerar A nivel cognitivo Pensamientos catastrofistas vinculados a lo que se encuentra más allá de los límites del hogar, preparación y anticipación de un posible plan de acción si algo mal ocurriese, pensamientos en bucle en lo que conlleva al máximo control tanto del entorno como las propias reacciones. A nivel fisiológico Todas las respuestas vinculadas a la emoción de miedo Taquicardia o corazón acelerado, sudoración, respiración rápida y superficial, hormigueo de extremidades como manos y pies, nerviosismo generalizado, irritabilidad, dificultades en la conciliación y mantenimiento del sueño, a nivel motor conductas en las que prima la evitación y el escape de todos aquellos aspectos que sea probable la aparición de dichas señales. No querer retomar una rutina laboral, evitar el contacto social en las diferentes formas posibles a nivel presencial, reestructurar el día a día, la compra, bajar la basura, pasear al perro, etc., De forma que no conlleve salir a la calle, cancelar planes previstos con meses de antelación, link fuente Esto se aplica y es valido para para el confinamiento por pandemia que hemos estado viviendo, por lo cual vamos a revisar ideas y recomendaciones al respecto. Evitar la saturación de noticias e información sobre la pandemia. Diseñar rutinas para emplear el tiempo de manera productiva durante los confinamientos y prevenir la inactividad. Seguir los protocolos de bioseguridad e higiene. Mantener siempre el contacto social mediante las redes, el teléfono o las videollamadas. Ponerse horarios para trabajar, descansar y compartir con la familia. Hacer ejercicio físico de forma regular. No descuidar la higiene personal y preparar rutinas que impliquen salir a la calle. Hablar con personas de confianza acerca de lo que están sintiendo y no invalidar las emociones negativas. Link fuente. Algunas otras recomendaciones para salir del síndrome de la cabaña. Conecta con todo aquello valioso que el confinamiento parece haber dejado atrás, así como con lo agradable y reconfortante que resultaba. Abre tu mente a flexibilizar rutinas y patrones a la hora de retomar esos aspectos o similares dentro del nuevo marco social, laboral y de salud en el que nos encontramos. Explora nuevas actividades y hobbies que pueden hacerte sentir bien y, hasta ahora, desconocidos. Mantén objetivos a corto, medio y largo plazo alcanzables y realistas, ajustando pequeños pasos que vayan en dicha dirección. Comienza a exponerte a los estímulos temidos en función de su carga perturbadora, desde los menos a los más estresantes. Ampliando a su vez la frecuencia e intensidad de estas aproximaciones. Comparte tus vivencias, emociones y pensamientos con tu círculo más cercano, permítete escucharte y ser escuchado, además de compartir vivencias sentidas por todos en mayor o menor medida en todo este proceso. No tengas prisa, pero tampoco pausa. Da espacio a tu propio ritmo sin que este decaiga en el intento y experiencia de situaciones de éxito y situaciones vividas con mayor desagrado. Link fuente. HTTPS. www.commadrid.org.wp.sindrome-de-lion-lion-cabana-lion-cuando-lion-libertad-lion-convierte-lion-en-guion-un-guion-problema-barra. Y recuerda ir poco a poco trabajando contigo mismo, lo bueno es que se trata de salir y divertirse lo mejor posible, buscar viejas amistades que a lo mejor irán apareciendo, crear espacios de trabajo agradables de transición tanto en el trabajo como en los estudios, llenar su optimismo y relaciones positivas, ayudar a otros a su vez que pasen por lo mismo. Recuerda que al principio la misma experiencia te puede generar estrés, al cual otra vez deberás volverte a acostumbrar, y de tanto salir y disfrutar al final odiarás quedarte en casa otro fin de semana más sin nada que hacer, te deseamos lo mejor en Revista Psychotuff, así que adelante nuestro estimable psicotuber. ¡Gracias!